Y quiero hacer también una referencia a los últimos acontecimientos sobre escuchas o espionaje a ciertos líderes políticos. Y quiero decir que yo creo en la palabra del gobierno de España. Yo estaba ahí. Yo estaba un año y una semana en el gobierno de España. En España conozco bien cómo van las cosas y yo creo en la palabra del gobierno de España. El gobierno de España no espía. El gobierno de España dialoga, en particular, con Cataluña. A partir de ahí, tres cuestiones. Una es intolerable cualquier tipo de espionaje político. Insisto, es intolerable. Es incompatible con la política tal como yo la entiendo. Segundo, respeto a todas las acciones de todo tipo, incluso judiciares que han anunciado que emprenderán las personas afectadas por este espionaje. Las respeto profundamente. Y además, tercera consideración, tal y como ha dicho el gobierno de España, máxima colaboración para llegar al fondo de este asunto.